Estás mirando desde lejos, sintiendo lo que siento, aquel mi corazón. Cumbia Nova Y esto es para que lo estrenes, sonido Mr. Mello, allá en Nueva York. Me miran hoy tus ojos, con respeto por ayer, mi amor hoy tiene sueño, lo tienes que entender. Estás mirando desde lejos, sintiendo lo que siento, aquel mi corazón. Estás mirando desde lejos, sintiendo lo que siento, aquel mi corazón. Para Miki, el que representa la dinastía Guevara, hasta Cuchulita, la bella, Gosa. Y el licenciado, sonido Dimensión X, de Freddy Medina, Gózalo. Y para la que representa a los infamosos del barrio, la mera mera, la infamosa inquieta. Me miran hoy tus ojos, con respeto por ayer, mi amor hoy tiene sueño, y lo tienes que entender. Estás mirando desde lejos, sintiendo lo que siento, aquel mi corazón. Estás mirando desde lejos, sintiendo lo que siento, aquel mi corazón. Y seguimos haciendo éxitos. Organización mello, organización mello, y filmación es bravo, en Xochihuahua y Plan Guerrero. Viagroba.